Que todos los ojos del mundo están puestos en la provincia de Peravia, a donde quiera que uno de esos medios llegue, de los que están aquí. Siempre el Ministerio de Turismo apoya a los clústeres para que en cada provincia de ellos puedan mostrar esos espacios donde se les quiere vender a las personas o mostrar a las personas para que vengan y nos visiten.